La comediante Cintia Ihar denunció el plagio de su personaje Nacho Progre. A través de sus redes sociales, la también activista manifestó esta situación. Y después de eso alguien, que hoy me enteré de que es un vato, hizo una cosa que se llama Ignacio en Deconstrucción. Ignacio en Deconstrucción de Miguel Rosas es una versión no autorizada de su creación. El personaje de Nacho fue ideado por Ihar en 2016, en compañía de Carmina Warden. Concepto que nació a manera de sátira ante el pensamiento machista que aún prevalece. El 31 de mayo de 2016, yo dije que quería ser un personaje que se llamara Nacho Progre, que fuera este tipo de vatos que te dicen que no es una lucha feminista, sino de clase cuando dices que hay abuso sexual o violencia de género. Rosas fue invitado a un programa de radio para charlar sobre nuevas masculinidades. Esta participación fue la que provocó la indignación de la comediante. En 2019, lo contactó para decirle que no estaba de acuerdo con el uso del concepto. Rosas comentó en junio de ese año que su idea sí se basaba en la de Cintia y Carmina. En el comunicado, aceptó que usó el mismo nombre como estrategia de posicionamiento. La comediante, parte del grupo estando perras, citó la publicación para retomar el tema. Ihar manifiesta la frustración de llevar tiempo denunciando el plagio sin que haya respuesta. En esa publicación se puede ver muy claramente que yo ya les había reclamado, había pedido que por favor no usaran el mismo nombre y pues no me hicieron caso. Y además hicieron como una falsa sensación de que ¡Ay sí, ni Carmi son lo máximo! Cuando en realidad estaban explotando la idea que nosotras hicimos. Actualmente, el proyecto de Rosas ya cuenta con cerca de 200 mil seguidores en TikTok. Tras la controversia, se cambió el nombre del proyecto a Miguel en Reconstrucción. Sin embargo, Rosas no ha ofrecido disculpas ni aceptó haber plagiado la idea. Incluso ha insistido en que él quiso continuar con la idea original de las chicas, no demeritarla. A través de videos y mensajes en redes, Ihar ha dejado clara su postura ante el tema. Resalta la ironía de que Rosas sea referente de deconstrucción cuando lucra con ideas ajenas, especialmente robadas a una mujer. ¿Cómo vas a hablar de nuevas masculinidades y de que vas a dejar de ser macho si te robaste el nombre de dos morras? ¡Suscríbete al canal!